¡Adiós! Enamorarse es una etapa de la vida Aunque de pronto se ha herido el corazón Y no es tan fácil es desistir de un gran amor Y él no ha vivido la grandeza de sentir Está vacío y ha perdido el sentimiento Y no ha feliz porque no hay nada en tristeza y tormento ¡Muévete! Enamorarse es una etapa de la vida Aunque de pronto se ha herido el corazón Y no es tan fácil es desistir de un gran amor Y él no ha vivido la grandeza de sentir Está vacío y ha perdido el sentimiento Y no es feliz porque no hay nada en tristeza y tormento ¡Muya, damn! ¡ Nou! ¡Vaya Rodríguez Guarría! ¡Aster hoy! ¡A ganar! ¡Ay! Es que te añoras y extrañas y se sienta lejos Intenso amor, hay que detallar y robar la calma Está cayendo el alma, sencillamente porque es el mejor Hay que arriesgarse cuando te enamoras, porque nada me tiene el corazón Si así es la vida cuando entregas todo, si ganas o te pierdes en el amor Hay que arriesgarse cuando te enamoras, porque nada me tiene el corazón Si así es la vida cuando entregas todo, si ganas o te pierdes en el amor No todas las mañanas brilla el sol, así son los sentimientos Si a veces se fracasan el amor, solo es un desacierto No pierdas la esperanza ni la fe de poder encontrar a quien te quiera de verdad Para volver a amar No todas las mañanas brilla el sol, así son los sentimientos Si a veces se fracasan el amor, solo es un desacierto No pierdas la esperanza ni la fe de poder encontrar a quien te quiera de verdad Para volver a amar Otra de las mañanas brilla el sol, así son los sentimientos Otra de las inspiraciones de Rubesito Villanueva Otra de las inspiraciones de Rubesito Villanueva Acorrión Montañero Se gana o se pierde el amor 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 No, 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 no Ven, 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 ven